Continuamos con el trabajo de Mimbi Inferior combinando las vibraciones mecánicas de Power Plate y Wavy, la electroestimulación inalámbrica. A continuación haremos otro de los ejercicios básicos de Mimbi Inferior, el Lunge. Para ello adoptaremos la posición isométrica o estática que será cuando recibamos el impulso eléctrico abajo y luego subiremos haciendo acciones dinámicas. Perfecto. Le doy uno. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, aguanta, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. De esta manera podemos combinar tanto el trabajo estático como el dinámico utilizando dos potentes tecnologías.